No hermano, prestito hermano, vamos a hacer un párrafo de la Biblia que dice ¿Me quieres engañar otra vez? Cuando Pedro le dijo a Pablo para salir con mil maibetes Y Bambam no quiso Cuando el diluvio no llegaba y no le fue a reclamar hacia la paz Así es ¿Qué me quieres engañar otra vez? ¿Por qué hermano? Porque tú tienes tu casa de cinco pisos y yo tengo mi casa de cera Y tienes tu carro cuatro por cuatro y yo ni la tabla de multiplicar Es que tú no tienes fe hermano, hay que tener fe Yo tengo mi casa de cinco pisos cuando el Señor me dijo construye, construye hasta llegar a mí Por eso uno hermano tiene que pensar en el bien hermano Así es hermano Yo más tarde también tenía problemas Yo era drogadicto, era maricón hermano Pero el Señor cambió mi vida Así es hermano No, tú no has cambiado Pastor, te quiero ¿Qué pasa hermano? Alejes hermano Yo andé fui maricón, ahora ya no Pastor, pero te quiero Cuéntame hermano, ¿qué tienes? Alejate Señor, me has abandonado Señor, no veas Te quiero Te quiero Gracias, gracias Que me aplausen, por favor ¿Qué pasa? Aplausos Aplausos